Vuelve Jazz en La Loma. Zahoma 2021. Vuelve a San José de las Matas Jazz en La Loma en su décima edición. Jonathan Piña y su proyecto Piña Duluc. John Reina Quartet y Victoria Benícez. Y desde Puerto Rico el ganador del Grammy Ramón Vázquez y su Afro-Caribbean Jazz. Ven, ponte tu abrigo y disfruta de estos maravillosos músicos de una noche que jamás olvidarás. Sábado 4 de diciembre. Club Cooperativa San José. 8 de la noche. Jazz en La Loma. Zahoma 2021. No te lo puedes perder. Invita.